El día de noche buena don Anacleto nos invitó a un guárez en su casa y vaya lío que se formó Resulta que su sobrina tiene mucha calentura y cuando bailó los mambo estaba hecho una basura Porque el amigo me odió, le hizo en el moño tres días brudas que con la teórica y con la retórica que no ha enseñado Anacleto Yo no quiero aprender a leer ni a escribir camarón, tortillo, un pan de letón Que en España quien vive feliz ¿Quiénes son, hijo mío? Son abecero, analfabeto